De todo el ballet, lo que siempre encontré, la parte más interesante para Julieta, es la parte del veneno. Porque Cranko decía que en el tercer acto hay un padre de Dios, pero después la Julieta no baila más. Entonces, como él quería dos cosas, la bailarina y la actriz. Y para encontrar eso en esa escena... Hay que despojarse un poco de la bailarina, que uno conoce. Eso. Con los años que hice Romeo, siempre fue el momento que yo sentía como iba creciendo. No con el baile, porque yo hice no sé cuántos espectáculos de Romeo, pero cuando llega ese momento del veneno, tú sientes que creces. Que cada vez que vas a hacer, hay algo nuevo. Algo nuevo que descubrir. Como dices tú, uno siempre está con las zapatillas de punta, el vestido, tiene una forma de moverse en el escenario, en la harina. Y dejar todo eso atrás. Dejar todo eso atrás y ser tal cual uno es. Eso que siempre me fascinó la manera como Cranko creaba esos papeles, ¿no? Porque de verdad, tú sientes en el final del espectáculo, dije, por Dios, todo lo que pasé, lo que sufrí, no está cansado. Emocionalmente uno queda, no cansado, pero empty, vacío. Porque pusiste todo eso, es como que terminaste una vida. Y la única cosa que yo quería hacer después del espectáculo era salir, comer algo, beber algo para volver a la realidad. Porque uno sale de esa realidad y llevas el público contigo, ¿no? Además, ese tercer acto está bien construido porque está ese momento con Romeo de, después de esa noche, de poder estar juntos, volver a la realidad social. Con la familia. Eso. Y entonces ese momento con la familia donde poco a poco cada uno te va abandonando. Eso. Te abandonas. Estás sola. Tu madre, tu padre, tu nana. Y ahí estás sola. Sola, sola, sola. Y, sí, y sabes que nadie te va a poder entender. Porque en esa época era imposible y con todo lo que pasó nadie iba a perdonar a Romeo de lo que había hecho, de lo que había pasado. Entonces tienes dos caminos, la vida o la muerte. Eso es. Eso es. ¿Por qué no hacemos un poquito ahora? Déjame ver lo que te sale hoy. Veamos. Veamos. Y aquí es el momento que el cura Lorenzo ya le dio el somníforo. Y ella está con el somníforo en la mano y ahora tiene que decidir cuándo va a tomarlo, cómo va a tomarlo. Es el momento de decisión que ella sabe que quiere tomar eso para poder encontrarse después con su Romeo. Pero de cualquier manera no es una decisión fácil, porque uno siempre tiene miedo, puede funcionar o puede no funcionar. Y ella en esa decisión está sola, no puede hablar con la madre, ni con el padre, con nadie. Y ahora entra la nana, que siempre fue una gran amiga de ella, pero que en este momento ella sabe que no puede contar con la nana. Entonces ahora la empuja y la nana se va y otra vez está sola. Y a buscar cómo tener el coraje de tomar ese, ese somnífero. Y ahí se tira en la cama y está desesperada, llora, está sola, pero de pronto piensa en Romeo. En el momento que ella piensa en Romeo, todo se torna más fácil. Y está contenta que finalmente tomó ese somnífero. Pero ahora empiezo a sentir el efecto, el gusto del, de ese somnífero, que le va bajando. De pronto tiene dificultad en respirar. Tiene dolor. Dolor más abajo. Y ahora ya empieza a sentir, no sentir más su cuerpo, sus piernas. El antídoto está llegando al final. Y la única cosa que quiere es subir a su cama para no quedar en el piso. Entonces la última fuerza que tiene, va parando, sube, piensa en Romeo. Y ahí está como si estuviera muerta. Pero nunca se desesperada. ¡Vale! Gracias por ver el video.